de todos los que comenzaron a conectarse. Primero presentarme, mi nombre es Rocío Rodríguez, soy Ejecutiva de Negocios de Incudec y vamos a realizar este webinar para la convocatoria Cine Inicia para Mujeres. Primero que todo, para que nos vayamos conociendo, para que sepan quiénes somos también nosotros, bueno, les comento que nosotros somos Incudec, somos la plataforma de emprendimientos tecnológicos de la Universidad de Concepción y lo que queremos es buscar y apoyar a emprendedores y emprendedoras que tengan un proyecto innovador, ya sea de base tecnológica, que sea dinámico y que también, por supuesto, tengan la necesidad de mejorar o potenciar su propuesta. Esa es la idea de nosotros. Y dentro de todos nuestros servicios, tenemos servicios de incubación, de aceleración, entregamos acceso a coaching, talleres, tenemos también estos programas que son gratuitos para poder apoyar a los emprendedores y asesorías. Y por supuesto también somos una entidad patrocinadora de Corfo, lo cual es fundamental para toda esta línea de financiamiento que les vamos a comentar ahora. Después voy a hablar en detalle qué es lo que es una entidad patrocinadora para que ustedes puedan, cierto, comenzar a familiarizarse con este concepto. Así que ahora vamos a comenzar. ¿Qué es lo que es el Semilla Inicia para Mujeres? Primero que todo, el Semilla Inicia es un subsidio no reembolsable de hasta el 85% del costo total del proyecto. Y busca también apoyar a mujeres líderes de emprendimientos innovadores. Acá lo ideal es que si ustedes tienen unidad de negocio, debe tener un alcance mínimo que sea a nivel nacional y que también tenga un potencial de poder internacionalizarse. La idea es que el estado actual de su emprendimiento sea o un prototipo, o si no tienen un prototipo, que por lo menos sea una idea que tenga una rápida implementación. Porque tienen que considerar que el Semilla Inicia es una línea de financiamiento que se debe ejecutar en un periodo de máximo 10 meses. No supera los 10 meses a no ser alguna sección que se solicite una prórroga, pero tienen que pensar una idea que se puede ejecutar durante este periodo de tiempo. Y debe tener como objetivo principal obtener la validación técnica y comercial del producto o servicio al cual ustedes quieren postular esta línea de financiamiento. Igual, si van teniendo alguna consulta o duda, la pueden ir dejando en el chat. Cuando terminemos de pasar las bases, ahí me pueden hacer todas las consultas correspondientes. Ahora, en tema de financiamiento, ¿cuánto es lo que subsidia el Semilla Inicia? ¿Qué apoyo, cierto, en sentido económico de entrega a los emprendimientos? Este cofinancia hasta 17 millones de pesos, ya que no son obviamente reembolsables y que cubren hasta el 85% del costo total del proyecto. Esto quiere decir que el costo total del proyecto es de 20 millones de pesos y Corfo le financia a ustedes el 85%, ¿ya? Pero ustedes también tienen que obviamente tener un aporte, que es el aporte restante, que es el 15% que faltaría, que es equivalente a 3 millones de pesos. Solo que ustedes tendrían que invertir si salen adjudicados, ¿verdad?, con esta línea de financiamiento. Y este aporte que vale al 15% puede ser mediante un aporte nuevo, un aporte preexistente. Preexistente, aporte nuevo se entiende que sea un gasto que ustedes tengan que incurrir en el proyecto, que solamente haya sido porque ustedes se lo adjudicaron, no algo que haya venido de antes. Y preexistente, obviamente, es algo que ustedes ya tengan de antes, por así decirlo, y lo quieran valorizar e invertir también en el mismo proyecto. Tienen que tener muy claro cuáles son los objetivos del fondo, ¿ya? Ya conocen, ¿verdad?, cuánto financia, a rasgos generales que eso se inicia, pero tienen que considerar muy bien sus objetivos, ya que son claves para saber si ustedes están alineados o no con los objetivos de Corfo. En este sentido, lo primero que deben considerar que el objetivo principal es que el producto o servicio que ustedes tengan pueda obtener la validación técnica y comercial de su producto o servicio, ¿ya? también que ustedes puedan recibir acceso a servicios de apoyo para su implementación y desarrollo del emprendimiento y, por supuesto, que puedan lograr las primeras ventas. Eso es esencial. Por eso es que la idea es que sea de rápida implementación, porque ustedes en ese periodo de tiempo de 10 meses tienen que lograr desarrollar su producto, validarlo técnicamente y validarlo comercialmente. Ahora, si ya tienen un prototipo, ya que ya tuvo una validación técnica previa, ahí ustedes pueden también utilizar este subsidio para poder validar comercialmente también su idea de negocio, ya, si es que ya la tienen validada técnicamente, entonces va a depender de los objetivos, pero debe estar dentro de este alineamiento. Ahora, acá es muy importante que consideren esto. ¿Qué es lo que no se considera admisible, ya, en la línea de financiamiento, si me inicia? Que, por ejemplo, ustedes tengan como objetivo principal comprar materia prima, insumos, maquinaria, todo ese tipo de inversión. O sea que, en el fondo, todo ese dinero, 17 millones, que, de cierta forma, cierto, le va a financiar, si me inicia, ustedes lo ocupen para poder adquirir este tipo de materias primas, por ejemplo. Y esto no es admisible porque, por favor, lo que busca es que ustedes validen su producto técnico y comercialmente. No que solamente no cumplan dinero en comprar cierto producto y materia prima. Eso es 100% inversión. Y también no será admisible que su objetivo consista principalmente en la exportación o importación de productos, ya, también en consultoría, en adquisiciones franquicias, etcétera, porque el semi inicia tampoco no es, no, por ejemplo, no va a adjudicar una idea que sea solamente comprar y vender, ya, porque ahí no va a haber una variación, no va a haber como un estudio detrás, no, solamente va a ser comprar un producto y vender, entonces no es parte de los objetivos del semi inicio. También, no va a ser admisible un proyecto que solamente tenga alcance a nivel local y a nivel regional, ya. Corfo busca que por lo menos las ideas de negocios que se van a postular, que sean de rápida implementación, tengan un alcance nacional y que ojalá también tenga un potencial de internacionalizarse. Ya, eso para que igual lo tengan súper presente, porque si ustedes en el formulario y postulación colocan que su idea de negocio va a ser solamente a nivel local o solamente a nivel regional, ustedes automáticamente van a quedar fuera, ya. Entonces tienen que considerar estas cosas para saber si realmente su idea va a poder llegar a un alcance nacional y ojalá internacional. Ahora, ¿quiénes son los que realmente pueden postular? En este caso, hay dos maneras. Una de ellas es que ustedes postulen como persona natural. Y en este caso, como es un semi inicio para mujeres, acá obviamente tiene que ser una persona de género femenino, ¿verdad? Mayor de 18 años y que tenga residencia en Chile. Lo único que se les pide es que ustedes van a postular como persona natural. Ahora, si quieren postular con una empresa, ya, ahí ya hablamos de otra figura. En este caso, las personalidades jurídicas tienen que estar constituidas en Chile al momento de la postulación y obviamente debe pertenecer a una empresa liderada por mujeres. ¿Ya? También, en inicio de actividades. No pueden tener iniciación de actividades con anterioridad a 18 meses contados desde la fecha de apertura de la convocatoria. Y tampoco podrán tener ventas hasta la fecha de apertura de la convocatoria porque se entiende que son proyectos que están recién comenzando, que están en prototipaje, que están recién con una idea de rápida implementación o a lo más validado técnicamente. Entonces, por eso es que es excluyente el hecho de tener ventas hasta la fecha de apertura de la convocatoria. Ahora, ¿qué es lo que deben considerar? Porque si bien es cierto, ustedes dicen, ya, sí, por ejemplo, no sé, yo puedo tener una empresa, pero ¿de qué manera yo le he venido a corto que mi empresa es liderada por mujeres? Ya, esto es súper importante que lo tengan en consideración. Y para que una empresa sea liderada por mujeres debe cumplir con dos puntos, que son los que aparecen en pantalla. Que una empresa liderada por mujeres, en caso de que alguna o más mujeres, deben tener por lo menos el 50% de participación en el capital de la empresa. Esta es una de las figuras que se debe cumplir. Para ustedes, cualquier empresa liderada por mujeres debe por lo menos tener el 50% del capital de participación en la empresa. Ahora, si la participación es menor, por ejemplo, lo mínimo que se permite es el 30% de participación. En ese caso, solamente se les va a permitir esta modalidad si ustedes son la representante legal de la empresa, ya, corresponda a una o más mujeres. Pero solamente ocurriría este caso. Si no tienen el 50%, por lo menos, de participación y tienen menos, deberían ser la representante legal de la empresa. Y de esta manera la pueden validar. Ahora, considerando que también pueden haber casos en que tal vez ustedes anteriormente puedan haber adjudicado un proyecto antes, un proyecto de Corfo, ¿verdad? ¿Qué pasa en este caso? No podrá postular, en realidad, cuyo emprendimiento esté siendo o haya sido cofinanciado anteriormente a través de algún instrumento de financiamiento de Corfo. Pero esto también tiene excepciones. Ya, o sea, no es que ustedes sean adjudicados a un proyecto y así nunca más puedo postular a Corfo, sino que va a depender. Y en estas excepciones, el programa, el subsidio similla de asignación flexible para desafíos es compatible con que ustedes puedan postular nuevamente a Corfo. Y también aquellos instrumentos que es objetivo y o resultado esperados, obtenidos, ¿verdad?, en desarrollo, sean un producto mínimo viable. Por ejemplo, ya han desarrollado un prototipo o un producto mínimo viable. Entonces, solamente en el caso de que hayan sido adjudicado un Corfo, tienen estas excepciones para poder volver a postular. Y dentro de esta excepción, obviamente, está el similicio, porque de esto, obviamente, es una línea de financiamiento que busca, es que ustedes tengan este resultado, que tengan un desarrollo, un prototipo, un producto mínimo viable, validaciones. Eso es lo que busca el similicio. Ahora, ustedes ya pueden tener una idea, ¿verdad?, que sea de rápida implementación, que tenga un alcance mínimo, que sea a nivel nacional. Pero también tienen que considerar que Corfo financia cierto tipo de actividades. Hay otras que no las va a considerar. Y en términos de un formulario de postulación, ustedes colocan los recursos que necesitan, las actividades que van a realizar. Entonces, también tienen que ser coherentes con los que el similicio les va a financiar. Y en este caso, acá hay actividades obligatorias, sugeridas y actividades que por ningún motivo se van a financiar. En las actividades obligatorias, ustedes sí o sí tienen que realizar mentorías con la red de mentores de Corfo. Tienen un listado, ¿verdad?, de redes de mentores que están ligadas a Corfo. Pero nosotros también, por supuesto, tenemos una red de mentores EU. Y esto es para que ustedes puedan formarse, puedan adquirir conocimiento, y esto es completamente obligatorio dentro de la base de mi inicia. También, la adquisición de conocimiento del viaje del emprendedor es esencial, es algo que también, Corfo, es algo que se los solicita de manera obligatoria. Y también pueden gastar en actividades relacionadas a la constitución de la empresa, porque recuerden que si ustedes postulan como persona natural, tienen que pasar sí o sí a persona jurídica durante el proceso. Idealmente, durante los dos primeros meses, una vez dedicado al proyecto, a más tardar. Pero es una actividad obligatoria. También, que definan su modelo de negocio, que tengan el desarrollo y validación técnica del producto, así como también la validación comercial, a través de la prospección comercial, que esto significa que ustedes van a buscar sus clientes, van a participar quizás de ferias, eventos, etc. con tal de poder vender su producto o servicio. Entonces, esto es sumamente fundamental. Ahora, también hay actividades sugeridas, y también son muy importantes. Una de ellas es que ustedes inviertan en el equipo de trabajo del proyecto, en el recurso humano. También, desarrollo de piloto, de carácter técnico comercial, todo lo que tiene que ver con el paquetamiento comercial, difusión y marketing, publicidad, ardiendo, materiales, insumos, que sean muy necesarios. Y también, se les puede financiar alimentación, alojamiento, en caso de que, por ejemplo, ustedes tengan, no sé, un ítem de prospección comercial, por ejemplo, y sea necesario que ustedes tengan que estimar gasto en eso, tengan que trasladarse, tengan que ir a ferias, tengan que ir a eventos, o hasta incluso, algo muy importante fuera hasta del mismo país, por ejemplo, también se puede financiar acá. Y estas son actividades sugeridas opcionales. Y también, por supuesto, servicios de incubación, en el caso de que ustedes quieran también adquirir una mayor cantidad de conocimiento, en el área de emprendimiento e innovación. Ahora, ¿cuáles son las actividades y los gastos que no son financiables por ningún motivo y no se pueden destinar a semiguinicia? Una de estas son, por ejemplo, publicaciones, actividades de investigación de formación o capacitación, que nos relacionen también adquisición de inmuebles y o vehículos, porque, claro, no son compatibles, obviamente, con el objetivo que hablamos anteriormente. También construcción de obras civiles, edificios, obviamente, alcohol, propina y todo ese tipo de cosas no contempladas. Y las asesorías para la administración del proyecto, distintas a las entregadas por los patrocinadores, tampoco van a ser financiables, porque ya se entiende que ustedes van a tener que elegir una entidad patrocinadora si ustedes son adjudicados, para que ellos los puedan guiar, puedan ser intermediarios, los ayuden con la administración también, y le hagan una idea completa en el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo. Ya, que ahí les voy a explicar con mayor detalle esta entidad. Ahora, dentro del formulario de postulación, esto también es muy importante. Una de las cosas que ustedes tienen que realizar es un video de su idea de negocio. Ya, esto es muy importante porque le suma un gran puntaje también a toda la postulación que ustedes realizan. Entonces, algo que tienen que hacer sí o sí. Y en este caso, ¿de qué manera ustedes tienen que realizar este video mostrándose idea? Primero de todo, no puede durar más de 40 segundos. Ustedes tienen que tratar de explicar su idea de negocios en este tiempo. Ahora, ¿qué pasa si me paso a los 40 segundos? No van a quedar fuera por pasarse a los 40 segundos, pero Corfo solamente va a escuchar hasta el segundo 40. Ya, pasados los 40 segundos, no van a considerar absolutamente nada de información que haya después de este tiempo. Entonces, lo ideal es que no se pasen a este tiempo y sean súper precisos. La idea también es que la imagen sea nitida, se escuche claramente para que se entienda lo que ustedes quieren proyectar, ¿verdad? Y se les recomienda que ustedes armen un guión. Porque muchas veces si uno quiere improvisar, va a decir, no, yo voy a llevar a cabo mi idea de negocio, voy a explicarlo en 40 segundos y me grabo o hago un video, siempre es mucho mejor tener una pauta para poder distribuir los tiempos, colocar, por ejemplo, temas relevantes, ya voy a decir esto durante los primeros 10 segundos, o no, esto es más importante que esto, esto debe ir. Entonces, ese tipo de cosas, la idea es que ustedes las puedan escribir, se la aprendan y lo digan en 40 segundos. Y, por supuesto, también busquen ejemplos. En YouTube hay muchos ejemplos de videos, es mi inicia de otros emprendedores que han subido. Entonces, ahí ustedes también se pueden hacer una idea de cómo lo han realizado, por ejemplo, qué son las cosas que van a conocer en el video. Pero, de todas maneras, independiente de, el video debe tener sí o sí la descripción del producto o servicio de desarrollo, ¿ya? Para que Corfo entienda realmente qué es lo que ustedes necesitan, cuál es su producto, cuál es su servicio, cuál es su modelo de negocio, ¿ya? Y, sobre todo, deben dejar muy claro cuál es su grado de innovación o diferenciación de la solución en comparación, obviamente, a las que ya existen en el mismo mercado. Entonces, es fundamental que ustedes lo dejen muy claro. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación que considera Corfo para saber si realmente un proyecto es o no admisible? También, para que ustedes puedan tener un buen puntaje, considerando que igual el formulario de postulación es un poco extenso. Entonces, yo les recomendaría que si van a postular, comiencen, ojalá, desde hoy mismo, ustedes ya ven ciertas recomendaciones, empezar a completarlo, y poco a poco dejarlo lo más conciso y también lo mejor argumentado posible. Y en los criterios de evaluación tenemos tres principales, ¿ya? Uno de ellos es la innovación y oportunidad de negocio, la escalabilidad y también el equipo. La innovación y oportunidad de negocio también se divide en subítems, ¿ya? Donde la propuesta de valor de la diferenciación, que es parte de este ítem, equivale a un 30%. Esto quiere decir que es un gran puntaje dentro de este ítem. Entonces, sumamente fundamental que ustedes dejen muy claro su propuesta, de qué manera se diferencian de la competencia, cuál es su innovación, cuál es su diferenciación. Ya, es fundamental que ustedes lo tengan súper claro desde el inicio, porque van a tener que argumentarlo también muy bien. Y acá también se va a medir la capacidad de ajuste del producto en el mercado. Esto quiere decir cuál es la capacidad que ustedes tienen de poder satisfacer, en pocas palabras, la demanda. Ya, por eso los deje ahí también en subito para que lo tengan muy claro a qué se refiere este ítem, ¿ya? Pero ustedes tienen que conocer de qué manera su producto va a entrar al mercado, de qué manera va a satisfacer esta demanda. Y eso es lo que tiene más puntas, ¿ya? Innovación y oportunidad de negocio que va a dar un 40% y se refiere a estos tipos de ítem. Lo otro que mide Corfo, y también es muy importante, es la escalabilidad. ¿Ya? De qué manera su emprendimiento o su idea de negocio va a crecer, de qué manera ustedes lo van a proyectar, cuál es su mercado, cuál es su estrategia de venta o de expansión. Todo eso se ve en este ítem y también se divide en dos. Uno de ellos es el mercado nacional, donde acá ustedes tienen que tener muy claro, porque en el formulario de postulación siempre les preguntan cuál es el tamaño del mercado. Entonces acá a usted es importante que estudien, por ejemplo, cuántas personas utilizan mi producto o servicio, a cuántas personas yo les puedo vender, cómo son mis clientes, qué descripción tienen, y no solamente descripción demográfica, sino que también sepan cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, por así decirlo, y ustedes se lo van a venir a solucionar. Ya, esto es súper importante que lo tengan clarísimo, porque lo tienen que dejar muy, muy estipulado y muy claro en el formulario de postulación. También que ustedes tengan ya el conocimiento de cuál es su competencia, si es que la tienen. A veces tal vez no es una competencia directa, pero sí es una competencia que ofrece tal vez algo similar a mí, que tal vez igual me va a poder quitar clientes, o que yo quizás les quite clientes también a ellos. O sea, ahí obviamente va a depender de su estrategia. Y también estrategia de expansión nacional, ya, que sea de rápida expansión nacional, porque está dentro del objetivo desde mi inicio, ya, una rápida implementación de su idea de negocio. Y también les van a medir el equipo, ya, la suficiencia del equipo, que por ejemplo tengan experiencia en lo que van a realizar, tengan el conocimiento o la formación, eso también es algo muy importante para que realmente se entienda que el equipo tiene las capacidades para poder llevar a cabo esta idea de negocio. Ahora, otro de los tips que nosotros les vamos a entregar, qué es lo que deben ustedes, por ejemplo, considerar para el momento de postular, ya, durante la misma postulación. Lo que ustedes pueden ver en la imagen es un cuadrito que aparece en el mismo formulario, ya, cuando ustedes ingresan a la plataforma, esto es una de las preguntas frecuentes que hay en el formulario de postulación del SINI y INESIA. Y en este caso, preguntan de una manera muy clara cuál es el objetivo principal de su proyecto. Y recuerden que el objetivo principal debe ser coherente también con las mismas bases, con los mismos lineamientos de corto. En este caso, o ustedes, las que nosotros por lo menos recomendamos y que realmente son las compatibles con Corfo, es que ustedes quieran validar técnicamente su producto o servicio, validarlo también comercialmente y, por supuesto, poder iniciar las primeras ventas, que eso son lo principal que tienen que llevar a cabo. También dentro de las consideraciones, Corfo les pregunta muy directamente cuál es el uso principal, ya, para qué van a utilizar este subsidio, en qué lo van a gastar. Y ahí es considerando las actividades que les comenté anteriormente, las que son o no financiables, y acá es muy importante que ustedes elijan muy bien, porque, por ejemplo, si ustedes colocan acá, arriba, les colocan, no sé, por ejemplo, comprar productos para revenderlos, comprar un vehículo, comprar materias primas, o realizar otro tipo de actividad, ustedes ya saben que esto no es financiable, entonces, si ustedes colocan esto acá, van a quedar inadmisibles. Entonces, ¿qué es lo que sí financia Corfo? Es esto, hacer prospección y difusión, ¿verdad? Hacer difusión y actividades de marketing, consultar servicios para el desarrollo, con otros servicios esenciales para la venta del producto, etcétera. Ya, pero es importante que no coloquen acá lo que obviamente Corfo no va a financiar. Ahora, si es lo que realmente ustedes necesitan, que en realidad necesitan maquinar y necesitan inversión, es simplemente su idea de negocio no va a ser compatible con la línea de financiamiento. ¿Cuáles son los otros para poder postular? Les recomiendo que aparte obviamente de toda la información que está acá, ustedes también revisen las bases. Es súper importante que ingresen a Corfo si me inicia para empresas lideradas por mujeres, puedan también leer las bases, cualquier detalle, es importante que lo puedan volver a repasar. Este video también va a ser grabado, entonces también lo pueden volver a visualizar, pero es importante que siempre revisen las bases para que se familiaricen, se puedan familiarizar aún más con el contenido. También, considerar el objetivo principal del subsidio. Recuerden que es para apoyar emprendimientos que tienen un alto potencial de crecimiento y que quieren validar técnica comercialmente su producto o servicio. También, es muy importante que si ustedes tienen alguna institución que los está apoyando u otras personas también que les pueden prestar apoyo para la retroalimentación de su postulación, o para revisar su formulario de postulación, también es sumamente importante porque yo puedo, por ejemplo, responder todo el formulario, colocar mis argumentos, explicarlo lo mejor posible, pero quizás otra persona no me lo va a entender, quizás no va a quedar claro lo que yo quiero reflejar, cuál es mi idea, cuál es mi diferencia, cuál es mi aporte, por así decirlo, en este contexto. Entonces, ahí ustedes van a poder tener la validación de otra persona que digan, mira, sabes que está muy bien, o explicaste muy bien tu idea, explicaste muy bien tu modelo de negocios, se entiende lo que quieren proyectar, entonces igual es importante tener siempre una opinión de un tercero. También consideren que no dejen por el último día la postulación, porque muchas veces cuando son los últimos días, la plataforma a veces colapsa, ¿ya? Entonces, mientras antes vayan realizando su postulación, mucho mejor, siempre es mejor que en anticipación, y también fíjense en la coherencia, ¿ya? En el formulario de postulación, si ustedes colocan que su producto se va a dedicar a tal cosa, o cubre tal necesidad, no tienen que después colocar, no sé, en otro ítem más abajo, algo que no sea coherente con la información que ustedes primero me entregaron, entonces, tienen que fijarse en todos esos detalles, ¿ya? Si su producto o servicio va a hacer X cosa, necesita X cosas, su objetivo es esto, no tienen que colocar en otra respuesta que eso no lo es, ¿ya? Porque ahí ya no tendría sentido, entonces, siempre fíjense mucho en la coherencia, en la lógica, en la argumentación, es importante que estudien en el mercado, que estudien, en verdad, sus clientes, y así ustedes van a poder tener mucho más claro lo que realmente es su idea de negocio, y de qué manera ustedes la van a poder explicar a Corfo para que cumpla también con el alineamiento. Ahora, lo otro también que les queríamos explicar, cierto que había comentado al principio, qué es lo que es la entidad patrocinadora, de Corfo, ¿ya? En este sentido, cuando un proyecto, ya una idea, sale adjudicada, ya ustedes lograron la adjudicación, Corfo le notificó, ¿verdad? Y todo eso, que su idea salió ganadora, por así decirlo, acá ustedes tienen que elegir sí o sí a una entidad patrocinadora, que ustedes tienen que llevar a cabo durante los 10 meses de trabajo que van a estar con Corfo, ya que la entidad patrocinadora es un intermediario entre el beneficiario, que en este caso serían ustedes, y Corfo, ¿ya? creo que alguien había abierto su micrófono, entonces ya, la entidad patrocinadora, como les comentaba, es el intermediario entre beneficiario y Corfo, el patrocinador los ayuda a ustedes a poder administrar este proyecto durante los 10 meses, a poder apoyarlo en diferentes temas técnicos como financiero, en revisar las documentaciones, en resolver todas las consultas, porque hay que entender que cuando uno recién se adjudica un proyecto como este, por ejemplo, una línea de financiamiento, requiere alto trabajo, hay mucha información que a veces uno no conoce, ¿verdad? Es como un mundo nuevo, para así decirlo, y eso también con todas las exigencias que se solicitan al momento de rendir también el proyecto. Entonces acá la entidad patrocinadora es clave, porque lo ayudan todo este proceso, deja claro todas las dudas que ustedes tengan, resuelven sus dudas, y en este caso, como les comentaba al inicio, nosotras somos una de las entidades patrocinadoras de Corfo, tenemos este rol de ser intermediarios, de poder apoyar a los emprendedores, de resolver las consultas y guiarlos en todo el proceso, y tenemos diferentes servicios que son complementarios, ¿ya? Los servicios complementarios dependen de cada entidad patrocinadora, y dentro de los que nosotros ofrecemos también a los beneficiarios, aparte de todo el seguimiento que se tiene que llevar a cabo, nosotros también realizamos cursos que son certificados, realizamos actividades de networking también, y donde invitamos a nuestros emprendedores para que ellos puedan conectar generar redes, adquirir conocimientos nuevos, también tenemos nuestra propia plataforma a la cual estamos ligadas para que ustedes puedan desarrollar el viaje del emprendedor, que es una actividad obligatoria también, esto es 100% gratuito obviamente, también van a poder recibir una sesión de mentoría, que ya sería como un experto que nos va a ayudar en su idea de negocio, también tenemos asesorías contables, legales, porque ustedes si postulan como persona natural, tienen que pasar obligatoriamente a personas jurídicas, entonces nosotros tenemos una clínica jurídica, tenemos abogados que lo pueden ayudar obviamente en la constitución de empresa, en resolver las dudas contables también, y por supuesto van a tener un ejecutivo técnico y financiero que los va a ayudar y guiar en todo el proceso de estos 10 meses y mucho más, porque el trabajo no solamente llega hasta que ustedes terminen el proyecto, sino que es un contacto constante, ya ustedes pasan a nuestra red de incubador, siguen recibiendo nuestro apoyo, siguen recibiendo por ejemplo invitaciones, es un contacto que se mantiene constante también durante el tiempo y ahí es fundamental que ustedes puedan tener obviamente una muy buena elección. Ahora, para finalizar, no olvidar que el cierre de la postulación es el martes 31 de mayo, ya, recordad no dejarlo para el final, es sumamente importante que puedan comenzar su postulación lo antes posible y también que para poder postular tienen que entrar a este link ya directamente a través de corfo.ca y ustedes ingresan a la parte de convocatorias y ahí les va a aparecer directamente el link y también la convocatoria de si mi inicio para mujeres o también en Google pueden buscar nomás si mi inicio para mujeres o en presidenciales mujeres y les va a aparecer también automáticamente la postulación. Así que, muchas gracias por su atención, ahora pueden comenzar a hacer las preguntas, si hay alguna duda, si hay algo pendiente, si quieren comentar tal vez su idea, es súper importante que ahora puedan aprovechar la instancia. También pueden irlas dejando en el chat ya, si es que alguien tiene alguna consulta, también lo pueden ir dejando por aquí por mientras o simplemente abrir el micrófono. Hola Rocío, a mí me gustaría hacer una preguntita, voy leyendo, acá tengo, hola, un gusto, tengo impreso aquí, cuando imprimí todo lo que salía en la página y aparece algo de los desafíos, desafío número uno y desafío número dos, que habla como de un tema de cambios climáticos, integridad de la biósfera y no sé cómo entra eso dentro de la postulación, cómo puedo yo, yo siento que lo mío no va relacionado en realidad con un centro de neurorealización, algo así como tan enfocado al medio ambiente, pero tal vez pudiera enfocarlo en materias de género, que aparecía como desafío número dos, pero no sé cómo ingresa eso dentro de la postulación, si me pudieras orientar, por favor. Perfecto, Pamela, buen punto, sí, mira, en esta convocatoria se añadieron, como dices tú, dos desafíos, pero no significa que su idea tenga que ir por esos dos desafíos, solamente que si por ejemplo sus ideas de negocios van en temas de entidad de género o van también por el tema un poco más de economía circular o en favor del medio ambiente, verdad, o climático, van a tener como un plus, por así decirlo, es una pequeña consideración más que el resto tal vez de ideas que se vayan a postular, pero eso no significa que tengan que basarse en los desafíos, no, ustedes tienen su idea, ustedes pueden postular con la idea de negocios que tengan, solamente que si alguien va dirigido a esto, claro, quizás tenga un poquito más de consideración, pero solamente eso. Y la segunda preguntita que tengo para dar paso al resto, y tal vez viene desde lo básico, pero, ¿cómo pudiéramos definir lo que es validar técnicamente y comercialmente un servicio? Que en este caso, en mi caso, sería entregar servicios de neurorehabilitación a personas en situación de discapacidad y en riesgo de padecerlas también. Entonces, no sé muy bien cómo eso enfocarlo a validar esto comercialmente. Perfecto, sí, muy buena pregunta, la verdad es que constantemente también está como esa duda ya, pero ¿qué realmente es validar el producto o servicio técnicamente o comercialmente? Ya, mira, la verdad es que la validación técnica es cuando tú de cierta forma demuestras que tu producto o servicio funciona, que es viable, que realmente va a entregar esta solución a tu cliente. ¿Ya? Entonces, para esto obviamente depende del producto, depende del servicio que tú vas a ofrecer, hay productos que necesitan de estudios, necesitan, no sé, llevarlos a un laboratorio para que lo analicen, vean si realmente es factible, hay otros que tienen que hacer testeos con diferentes clientes, por ejemplo, saber cuál fue la reacción, si fue la reacción que esperaban, o algunos a nivel de software, cómo reaccionó el software, cuál es la respuesta que está entregando, son coherentes con lo que yo quiero o lo que yo espero, no se refiere, validarlo técnicamente, en el fondo, que tu producto o servicio realmente cumple la función que tú necesitabas, ¿ya? La que tú quieres obviamente ofrecer a tu cliente, porque no vas a vender un producto o servicio que no funciona, entonces, tienes que validarlo primero, ¿ya? Y la validación comercial es cuando tú logras las ventas, tú validas tu producto comercialmente cuando logras tus primeras ventas, porque tú puedes decir, claro, mi producto funciona, cumple con lo que yo esperaba, soluciona tal problema, qué sé yo, pero, y si no logro venderlo, por ejemplo, si en verdad los clientes que yo esperaba que me lo iban a comprar no estén interesados, entonces no lo vas a poder validar comercialmente, y la validación comercial se basa cuando tú ya comienzas a tener tus primeras ventas, o por lo menos tu primera venta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Creo que... Así yo, tenemos otras preguntas en el chat también, Joyce pregunta, ¿cómo hacer para que ustedes nos patrocinen? Súper, bueno, Joyce, en ese contexto, para elegir a patrocinador, obviamente, que es diferente al apoyo que nosotros igual le estamos prestando en estos momentos, cuando ustedes postulan y logran tener la adjudicación de Corfo, ustedes solamente si quieren que nosotros seamos sus patrocinadores, nos contacten directamente, o nos piden, no sé, más información, nosotros los llamamos, les explicamos todos los servicios y todo el proceso que nosotros llevamos a cabo para poder ser los patrocinadores de su proyecto, y por supuesto también todo el apoyo que les vamos a ofrecer para poder llegar a esta conclusión, ¿verdad? Ahora, también, lo que nosotros estamos haciendo ahora es ofrecer también apoyo, que es lo que estamos brindando, ¿verdad? De entregar información, si ustedes también necesitan, no sé, tienen su formulario de postulación completo o medianamente completo y necesitan orientación, saber si realmente lo que respondieron está bien, por ejemplo, ya, eso también lo pueden hacer ahora, pueden también mandar un correíto a mi correo que está acá, y ahí obviamente van a tener recomendaciones, sugerencias y todo eso, y en tema de entidad patrocinadora, cuando ustedes adjudiquen, nos contactan directamente y nosotros ahí ya podemos gestionar obviamente todo lo formal para poder pasar a patrocinadora. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice de Marcela Villoa, ¿si esta línea financia prototipos? Sí, sí, como comentaba al inicio, tú puedes postular con un prototipo o con una idea de rápida implementación, cualquiera de las dos formas es completamente viable, porque si tú ya tienes un prototipo y todavía no lo validas técnicamente, todavía no lo validas comercialmente, es coherente con los objetivos de Corp, ¿ya? Ahora, si tu prototipo está validado técnicamente, pero todavía no tienes ventas y necesitas esta validación, también puedes postular, ¿ya? Daniela Paredes dice, ¿puedo tener ventas informales? Es decir, ¿como persona natural sin declararlas ante el servicio de puesta interna? Sí, si tú, por ejemplo, claro, ya llevas un tiempo, cierto, incursionando en el tema del emprendimiento, has logrado obtener tus ventas, pero nada formal, obviamente nada que aparezca en un papel a nivel tributario, sí también vas a cumplir con esto, porque no hay nada legal detrás que diga que tú ya tienes ventas, o que si eres persona jurídica también tengas ventas, de hecho, esta aclaración va especialmente en personalidad jurídica, ya como empresa si tú tienes ventas, obviamente no podrías postular, pero si son ventas informales no debería haber ningún problema. Daniela Liza dice, el tema del viaje al emprendedor, hay que tener conocimiento antes de la postulación o después de la postulación, ¿cómo puedo acceder a ese conocimiento? como había comentado el viaje al emprendedor es un curso gratuito, ya es un curso gratuito que está también dentro de la misma página principal de Corfo, nosotros también tenemos una plataforma donde realizamos el viaje al emprendedor de manera gratuita para los proyectos que están patrocinados con nosotros y esta actividad es obligatoria, ya si ustedes se adjudican, si me inicia, tienen que sí o sí realizar el viaje al emprendedor y tomar mentorías. El viaje al emprendedor comúnmente es gratuito, no sé que ustedes quieran pagar a una institución por esto, pero comúnmente el curso el viaje al emprendedor se obtiene gratis. Las mentorías sí o sí son pagadas y Corfo coloca un precio estándar para que ustedes no tengan que pagar más obviamente del servicio. Y no, no es que necesites conocimientos previos, la idea es que tú igual acá aprendas, ya, la idea es que tú, la idea de que Corfo te exija a ti que realices el viaje al emprendedor o te exija que realices las mentorías para que tú adquieras estos conocimientos en caso de que no los tengas, porque no todos tienen obviamente la formación a nivel ya más empresarial, a nivel de administración, a nivel de finanzas, entonces estos temas se van adquiriendo en paralelo con la ejecución de tu idea. Acá Daisy Villagran dice, consulta, con respecto a la antigüedad de inicio de actividad, leyendo la base dice que son 18 meses, pero se entiende que son los requisitos para personas jurídicas, ¿ya? Pues está bajo los requisitos de la letra A. Claro, o sea, obviamente si eres persona jurídica corre, ¿cómo así decirlo? Este requisito, ¿ya? Si no eres persona jurídica, no. Entonces, igual hay que tenerlo sumamente presente. No sé si alguien más tiene otra consulta. Yo, pero más o menos en términos generales, ¿cuánto será más o menos el porcentaje de los que postulan? ¿Cuántos quedan? Algo así como para tener una noción de ¿cuál es la cantidad? ¿Cómo se hace esa selección? ¿Hay una cantidad de proyectos? ¿Cómo ha sido estimado? Igual, igual es un poco complejo, pero por lo que yo tengo entendido para esta convocatoria, deberían quedar 40 proyectos según la información que nosotros tenemos disponible, ¿ya? Para esta convocatoria en particular. Ahora, ¿cuántos proyectos postulen? Eso no lo sabemos, no lo sabemos, pero eso solo es el número que yo tenía entendido que iban a quedar en esta convocatoria. Entonces, pero es fundamental que su formulario y postulación quede súper claro, que utilicen siempre argumentos o información de respaldos, datos, ya, traten de cuantificar lo que ustedes están diciendo, lo que ustedes pueden decir, no, yo voy a tener muchos clientes o yo aspiro a tantos, pero ¿de dónde sacaste esa información? ¿Cómo tú la valías a Corfo? ¿De qué manera vas a explicar? ¿Dónde está tu respaldo? ¿De qué es así? Entonces, hay que darse un momento para estudiar también la propia idea que nosotros tenemos, el mercado, la competencia, es fundamental que lo tengan presente porque cuando entran al formulario de postulación se van a dar cuenta que todo eso se lo van a preguntar. Entonces, tienen que tenerlo muy, muy clarito. No sé si hay alguien más. Pues sí, yo tengo una última preguntita. Sí, sí, adelante. Lo que pasa es que yo había pensado como para poder hacer innovador mi proyecto y diferenciarme de la competencia que hay acá en Chillán, por lo menos acá en Chillán, era poder introducir tecnología asociada a la rehabilitación, digamos, acercarlo a la comunidad que no tiene acceso digamos constantemente a esto. Mi pregunta es, para eso yo tengo que comprar, comprar ese insumo. Entonces, mi pregunta es, como ahí dice que no se puede comprar como varios, pero yo puedo a lo mejor tomarlo de estos tres millones o no, o busco otra innovación digamos por el momento porque no sé cómo hacerlo, yo había pensado como comprar robótica con eso. Pero tal vez no me... Pero cuéntame una cosa, Mamela, en este proyecto en particular, la mayoría de toda la inversión sería para adquirir eso o solamente sería una parte muy pequeña porque tienen que considerar una cosa que no se las nombre, que es importante que lo sepan. No significa que ustedes no pueden invertir nada, o sea, Corfo les permite que solamente de los 20 millones de pesos que abarca el presupuesto total, ustedes puedan invertir solamente un 20% del presupuesto, ¿ya? Solamente el 20% del presupuesto es para inversión, no se puede gastar más en inversión, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, Mamela, tú necesitaras comprar algo muy específico, muy específico, que sea tal vez muy clave para tu día de negocio y no supere el 20%, podrías considerarlo. Ahora, siempre hay que tener presente que toda inversión tiene una depreciación, ¿ya? Entonces, Corfo también solamente va a financiar el valor depreciable. Esto quiere decir que si tú te compras una máquina X, por ejemplo, o un producto X para el desarrollo de tu producto, lo tienes que buscar en el servicio de puesto interno, ¿ya? En el servicio de puesto interno hay una lista muy larga de diferentes tipos de productos, de todo tipo, ¿ya? Y tienes que buscar lo que más se asemeje a lo que tú necesitas. En esa lista te va a aparecer a cuántos años, ¿verdad?, de vida útil tiene este producto, ¿ya? ¿Cuántos años de vida útil tiene? Entonces, ahí tú recién vas a poder saber y vas a poder calcular la depreciación de tu producto. Y ahí, obviamente, Corfo solamente te financia el producto depreciado y eso es como un 40% o un 30% aproximadamente del costo total del producto. Entonces, igual es importante que lo tengan en consideración, ¿ya? Pero eso se hace muy esencial, ahora, si tú tienes una idea y, no sé, conoces una empresa o una institución que tal vez te pueda diseñar este producto, te lo pueda fabricar, desarrollar, los puedes contratar y validarlo técnicamente y comercialmente, ¿ya? También eso es algo que tienes que considerar, que puedes también externalizar lo que tú necesitas para que te ayuden en el desarrollo y así tú también lo puedas validar técnicamente. No es necesario que todo el desarrollo lo tengas que hacer tú porque a veces, claro, necesitamos mucha maquinaria, necesitamos muchos activos que, Corfo, se me inicia, no financia, pero sí puedes externalizar el servicio y ahí obtener tus validaciones, ¿ya? Eso también es algo que tienen que considerar. Nosotros tenemos otra consulta de Daniela y es si nosotros ayudamos con la revisión del formulario debido a enviar definitivamente la postulación. Sí, gracias Carla. Sí, efectivamente Daniela, nosotros apoyamos con la revisión, si bien es cierto no formulamos, pero sí revisamos en caso de que ustedes no envían su formulario, lo podemos revisar, entregar observaciones, alguna recomendación, por ejemplo, sí, se puede realizar, no hay ningún problema con eso. ¿Tenemos alguna otra consulta? Ahí dejamos en el chat el correo de Rocío, también pueden encontrar todos los correos de nuestro equipo en la página web de la incubadora, quieren contactarse con cualquiera, somos ahí de respuesta rápida, así que pueden hacerlo por esa vía. Así es. Bueno, Daisy también pregunta acerca de la contratación de personal, bueno, acá hay que hacer una diferencia, va a depender qué va a realizar el profesional, el equipo de profesionales, o si vas a contratar una empresa, va a depender 100% de esto, porque hay veces que por ejemplo hay muchos emprendedores que necesitan contratar tal vez un profesional para que realice una gestión X, por ejemplo, no sé, un abogado que me ayude con la contratación de empresa, necesito, no sé, un profesional de tal área para que me haga una asesoría, me haga una revisión, o me lo valide, necesito contratar, no sé, un laboratorio, una empresa que me desarrolle el producto, o que me dé la validación mediante un informe, estudios, qué sé yo, se puede hacer, pero va a depender para qué, ¿ya? Para qué tú necesites contratar a este personal, qué aporte va a entregar a tu emprendimiento, ¿ya? Y lo otro es el recurso humano, que es diferente, ¿ya? Porque ustedes cuando desarrollan su presupuesto y salgan adjudicados, su presupuesto se compone de diferentes áreas, uno es el recurso humano, que son los que van a estar 100% con el proyecto, son los que aparecen en el formulario de postulación, puede ser un socio, por ejemplo, alguien que va a realizar y ejecutar el proyecto contigo, no así gente que tú contrates para que te ayude al desarrollo, variación, o te entrega asesoría, eso es aparte, ¿ya? Una cosa es el recurso humano y otra cosa es los gastos operacionales que tú vas a tener en el proyecto que son para el desarrollo de tu idea de negocio, ¿ya? Para obtener tus variaciones, para poder tener tus primeros prototipos o productos mínimos viables, ¿ya? Eso es diferente, entonces claro, sí podrías contratar a un personal o un profesional que te haga cierta función, pero va a depender obviamente de qué función va a ser, por ejemplo, no sé, puede ser un diseñador gráfico, totalmente alineado con un proyecto, algo que tenga que ver con marketing, con desarrollo, con validación, ya sea técnica, o comercial, todo eso obviamente se puede contratar. ¿Pues si alguien más tenga otra consulta? Parece que ya no tenemos más consultas. Sí, parece que ya está más clarito. Igual, de todas maneras, si por ejemplo, tal vez en este momento no se le ocurra una consulta, quizás, pero al momento de que estén en el formulario de postulación, sí. Entonces, en ese contexto podrían enviar directamente a mi correo, aparece en pantalla, ¿verdad? en la esquina en la esquina inferior derecha. Entonces, ahí me pueden escribir directamente a mi correo, si tienen alguna consulta puntual, yo les puedo ir respondiendo, no hay ningún problema. También, si ya tienen, por ejemplo, completado su formulario de postulación, ahí nosotros vamos a tratar obviamente de revisarlo, de dar alguna recomendación, puede que sea yo, puede que lo derive, pero si alguien de la encuadora del centro de los ejecutivos va a poder revisarlo, ¿ya? Así que, cualquier cosita, me contactan directamente a través del correo que ven en pantalla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar junto a nosotros también en este primer webinar, les recordamos, bueno, les comentamos en realidad que el próximo jueves va a tener una nueva instancia de este tipo, en esta oportunidad con otra de nuestras ejecutivas, para que puedan resolver todas las dudas que le vayan quedando de cara ya a enviar su formulario y a su postulación a esta línea de financiamiento de la Corte. Así que eso, muchas gracias por participar. En el chat está correo también, así que... Igual chicas, participen del próximo webinar porque el próximo webinar tiene otro foco, ya este es más informativo, pero que ustedes conozcan los lineamientos de corto, conozcan las bases de niveles generales, por supuesto, pero el otro webinar es más SOS, que quiere decir que ya vamos a entrar netamente en el formulario, ya vamos a revisar puntos claves del formulario de postulación porque la idea es que ustedes ahora, mientras antes ingresen y conozcan el formulario de postulación, mucho mejor porque les van surgiendo dudas y eso las van a resolver en el otro webinar, cuando ya conozcan un poquito cierto formulario, vamos a pasar punto por punto, vamos a hablar de otros tips también que deben considerar qué significa que me pregunten X cosa, por ejemplo, en el formulario, entonces ahí es muy importante que puedan participar. Así que eso, chicas, ahí cualquier consulta me dicen y participen de los próximos webinars y que por supuesto les vaya muy bien. Mucho, mucho éxito y no dejen para el final, recuerden. Gracias. Chau, gracias. Gracias. Estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.